Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, evangelio del día, en este día nuestra iglesia celebra la memoria libre de Santa María Faustina Cahuasca, virgen, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los gálatas, hermanos, transcurrido 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito, subí por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado, a los más cualificados, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano, todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos, pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles, además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir, ahora, bien cuando llego a Cefas, Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible, en efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a la circuncisión, los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación, pero cuando vi que no se comportaban correctamente, según la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judiaizar? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmos 117. Respondemos. Vayan al mundo entero y proclamen el evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el evangelio. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el evangelio. El evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día, destaquemos la oración. Y es por eso que los apóstoles le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Hermanos, cuando pensamos en los apóstoles Pedro y Pablo, dos apóstoles que son reconocidos como los pilares de la iglesia, tendemos a imaginar que por ser apóstoles y llevar el evangelio se entendían perfectamente. Sin embargo, cada uno se afrontaba, a su manera, la misión que Cristo les otorgó. En la carta a los gálatas, vemos como Pablo, el antiguo perseguidor de la iglesia, que ni hacía parte de los doce ni de los setenta y dos discípulos, no tiene reparo en reprender a Pedro, apóstol reconocido como la autoridad, pues se sabe que su actitud estaba siendo mal interpretada y podría generar una división dentro de la comunidad. Este pasaje debería hacernos preguntar, ¿somos conscientes de que podemos cometer errores? ¿somos valientes a la hora de denunciar los errores de los demás? El ejemplo de Pedro es un recordatorio de que podemos equivocarnos aun teniendo puestos en la autoridad.